Vamos a continuar con la última consulta, dice ¿cuántas ciudades pequeñas no pertenecen a Rusia? Vamos a limpiar la selección actual y vamos a empezar a construir nuestra expresión. Entonces aquí quiero el tipo igual a small city que sería el equivalente a ciudades pequeñas y puedo seleccionar. Y la segunda parte de la expresión me dice no pertenecen a Rusia, entonces puedo hacer lo siguiente. Escribir aquí country name, igual, Russian Federation, y aquí eliminar de la selección. Y veo que son en total 834 ciudades pequeñas que no pertenecen a Rusia. Esto también puedo hacerlo concatenando las dos expresiones a la vez. Entonces voy a quitar la selección para que se vea más claro el resultado. Y voy a escribir nuevamente mis expresiones. Campo type, operador igual, valor small city. Mi otra expresión, en este caso ya tendría que construirla de diferente manera, sería country name. No es igual a Russian Federation. Y necesito concatenar las expresiones a través de un operador. En este caso necesitaríamos el operador and, porque queremos que se cumpla simultáneamente, que sean ciudades pequeñas y que no pertenezcan a Rusia. Le vamos a poner seleccionar. Y voy a tener el mismo resultado que tuve con la selección anterior. Bueno, con esto hemos finalizado los ejemplos de consultas temáticas. Otras cosas importantes en cuanto a la selección es que ustedes pueden mover la selección arriba de todo, por ejemplo. Entonces todos los elementos seleccionados se me van a colocar aquí. También puedo ordenar, por ejemplo, si es que le hago clic sobre el nombre del campo, se me ordena en orden alfabético. Si vuelvo a hacer otro clic, en orden alfabético pero descendente. Si es que tengo acá, por ejemplo, en el campo nation tengo números, entonces lo puedo ordenar. Con un clic se ordena de menor a mayor, con otro clic de mayor a menor. Son otras funcionalidades importantes que tienen ustedes dentro de lo que es las selecciones, que les permiten ubicar más rápidamente cualquier dato dentro de su tabla de atributos que ustedes estén buscando. Ahora tienen ustedes que, con las orientaciones dadas, resolver esta pregunta. ¿Cuántas ciudades que no pertenecen a Francia tienen entre 100.000 y 500.000 habitantes? Entonces, recuerden, para resolver la inquietud, primero decidir cuál es el campo donde está almacenada la información que nos van a permitir responder a la pregunta. También razonar, si es que tengo, para responder esta pregunta, plantear una sola expresión o más de una expresión. Si es que voy a utilizar las herramientas del menú seleccionar o si voy a concatenar esas expresiones para contestar a la pregunta dada. Espero que estas orientaciones sean de utilidad. Gracias.